Damas y caballeros, con ustedes el poder del merengue, Raúl Acosta y Oro Sólido La única banda que toca, hasta las que se, hasta las que se Con el verdadero rey y el verdadero mambo Que baile la morena, que goce la morena, que breque la morena, que se mueva la morena Y Dios huerta la de la flecha puya Hasta las 15, hasta las 15 Que baile la morena, que goce la morena Que viste la morena, que se mueva la morena Que baile la morena, que goce la morena Que viste la morena, que se mueva la morena Esa nena va a bailar, esa nena va a gozar Por aquí, por allá, a ella le gusta disfrutar Ella mueve su cintura, con caché y con sabrosura Que es sensual y con frescura Y se mueve, y se mueve, y se mueve esa mujer Que baile la morena, que goce la morena Que brinque la morena, que se mueva la morena Vamos al mambo, al mambo, al mambo Y esto es Y en inglés Y otra vez Y otra vez Pero lleve a los tres, a los tres, pa' que respete Y esta Que baile la morena, que goce la morena Que brinque la morena, que se mueva la morena Que baile la morena, que goce la morena Que brinque la morena, que se mueva la morena I love you baby, I need you baby, I want you baby, me quiero baby Me quiero baby, I love you baby, I need you baby, I want you baby, me quiero baby, me quiero baby Al mambo, al mambo Y Dios suelta la que esa vaina puya, hasta la 6 Apretadito, ay, ay, así, así Que baile la morena, que goce la morena, que brinque la morena, que se mueva la morena Que baile la morena, que goce la morena, que brinque la morena, que se mueva la morena I love you baby, I need you baby, I want you baby, me quiero baby I love you baby, I need you baby, I want you baby, me quiero baby Mi amor Señorito, señorito Y esa, hasta las 15 I love you baby, I want 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 you Gracias.